Hoy venimos a dar cuenta de la implementación de la estrategia Wi-Fi de la Ciudad de México. Más de 10 millones de personas que se han conectado a través de este sistema. Hoy se está hablando de estos nuevos 20 sitios en Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena, Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Y todavía vamos a tener una ampliación mayor, que colocaría a la Ciudad de México como la ciudad en América Latina con mayor cobertura digital.